Hacer patrones perfectos con mi sistema es muy fácil y en este vídeo os lo voy a demostrar. Soy Asun Domínguez, soy patronista industrial y desde hace más de 30 años me estoy dedicando al mundo de la moda. Empecé estudiando en las mejores escuelas de Madrid, Barcelona y Milán. Continué trabajando para empresas de señora, caballero y niño de ámbito nacional. En 2014, decidí abrir mi escuela para trasladar todo ese conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años y trasladarlo de una forma sencilla y como a mí me hubiera gustado que me lo hubieran explicado. Bienvenido a mi curso de patronaje industrial online. Te voy a contar todo sobre mi curso de patronaje industrial, qué es ser patronista y qué se necesita para hacer un buen patrón y también te voy a contar cómo funcionamos en la formación online. Para hacer un buen patrón lo primero que se necesita es dominar bien la técnica del patronaje. Con mi sistema vais a conseguir crear patrones que van a sentar bien y no sólo eso sino que vais a saber detectar cualquier tipo de fallo, cómo arreglarlo y que la prenda quede perfecta. El objetivo de este curso es que seas capaz de hacer cualquier prenda que veas en una revista o que tú misma diseñes. Este curso está pensado para que puedas trabajar si quieres de trabajar de patronista industrial lo vas a hacer pero si quieres hacer tu propia ropa también lo vas a conseguir. Da igual, te voy a enseñar todo, todos los trucos desde las faldas, las transformaciones, blusas, sus transformaciones y todo esto además le vamos a añadir que seas capaz de probar, detectar cómo solucionar los errores y también vas a aprender a industrializar para que luego lo podamos coser o lo puedas coser de una forma rápida y sencilla. Mi sistema está apoyado en mucha formación y mucho trabajo durante mucho tiempo he conseguido crear una metodología para que puedas hacerlo rápido y sencillo pero también te tengo que decir yo te voy a dar la técnica pero no os engañéis hay mucho trabajo detrás tenéis que poner vosotras sólo tenéis que poner la motivación y el trabajo lo demás déjamelo a mí que ya verás cómo vas a ir muy guiada para conseguir los buenos resultados como es mi sistema para hacer un buen patrón tenemos que dominar varias técnicas entre ellas toma de medidas colocación de esas medidas sobre el papel la geometría y vamos a aprender a probar esas prendas las vamos a confeccionar vamos a confeccionar todo lo que os hacéis en un actual que le llamamos nosotros o prueba prototipo vais a probarlo lo vamos a corregir vamos os voy a enseñar a detectar esas arrugas vamos a aprender a corregirlas porque salen y todo 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 lo que vais a aprender es tiene un porqué que es la forma de aprender bien porque la manga me queda estrecha porque me queda la prenda me pinga me cuelga se me levanta esos son fallos que hacen que una prenda nos resulte fea y no estemos cómodas con ella tengo mucho pecho tengo mucha cadera todo eso se soluciona entendiendo el cuerpo trazando bien probando y después una vez que lo hemos probado vamos a industrializar ahí es donde entra la palabra industrializar vamos a industrializar el patrón para que sea fácil de coser y perfecto a la hora de tratar el tejido pero cuando hacemos el patrón un patrón tiene muchos componentes tenemos género forro entre tela todo hay que aprender a hacerlo todo hay que aprender que entre telas lleva una chaqueta estoy hablando de una chaqueta porque si también vais a llegar a ello nosotros vamos a dividir el curso por etapas no vamos a empezar por la americana siempre empezamos paso a paso y de una forma gradual empezamos por la falda pasamos a las blusas prendas que son más bien desentalladas luego vamos a hacer las prendas entalladas las que van más dibujadas al cuerpo en vestidos y cuerpos y de ahí con esos tres módulos entendemos que dominamos el patronaje y vamos a pasar a las prendas un poquito más elaboradas como serían abrigos americanas etcétera etcétera no hay fin este mundo podemos aprender trabajar y practicar constantemente pero como os he dicho sólo la práctica os va a llevar al éxito guiada por mí todo el rato constantemente con vídeos y con tutorías así que dejaros llevar dejaros guiar que veréis cómo os va a encantar los resultados como es este curso online te estarás pensando que tú sola desde casa como corriges quien te enseña a quien te prueba desde el 2020 ya lo han hecho más de 300 personas y hemos creado un sistema en el que lo vamos a hacer fácil para que aprendáis cómo funciona este curso el curso vas a estar en una comunicación con nosotras y con mi equipo conmigo constante a través de un grupo de whatsapp pero sobre todo también a través de tutorías en directo donde vas a poder preguntarme lo que quieras que no puedes venir es asistir en directo formularios siempre hay una forma de comunicarnos por ese sentido no te preocupes nos mandas tus trabajos y nosotras te los vamos a corregir personalmente para ti vas a ver cómo te voy a decir con el formato de patrón como el tuyo como tienes que corregir los patrones y además vas a aprender de tus patrones y del resto de tus compañeras los materiales que necesitas para hacer este curso son muy sencillos papel de manila o celulosa y reglas bolis lápices y ya está luego también necesitamos tela pero una tela de muy baja calidad para poder hacer lo que nosotros llamamos prototipos que son las pruebas no vas a tener que trabajar en telas buenas no vamos a trabajar en telas baratas las reglas que nosotros usamos son la escuadra el cartabón lo que tengáis en casa y esta regla de 30 por 15 que estas reglas las hemos diseñado nosotras pero cualquier regla que tenga una escuadra os puede servir recomendación lo más larga posible para que no estorzáis pero bueno ya veis que son materiales muy sencillos cuánto tiempo necesitas para hacer el curso el curso lo vas a hacer a tu ritmo vas a tener todos los vídeos grabados en tu plataforma las clases todo es verdad que lo vas a poder hacer cuando quieras pero no te voy a engañar vas a trabajar yo pienso que de 34 horas a la semana si vas a necesitar para poder llevar el ritmo yo marco un ritmo bastante serio no os creáis no os voy a engañar que hay que ponerse las pilas pero lo vais a conseguir lo vais a conseguir porque está muy pensado para que trabajéis pero para que los resultados también sean rápidos y de forma sencilla he dado un montón de datos y muchos más que tengo ganas de contarte pero que no da tiempo pero sí que tengo un dossier en nuestra web asundominguez puntocom detallado con todo el contenido del curso como son cuánto duran qué precio tienen vete a la web míralo que ahí vas a poder encontrar todo 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 y si ya tienes dudas pues nos llamas en nosotras encantadas de hablar contigo y de que nos de charlar y que nos cuentes un poco cuáles son tus motivaciones además tenemos youtube tenemos instagram donde vamos subiendo mucho contenido así que síguenos lo de siempre danos like coméntanos cosas pero sobre todo si estás interesado en aprender de verdad no dejes de hacerlo porque sea online porque te va a encantar